La exposición se trata de la identidad y la identidad en forma de nuestra casa, que puede ser cuerpo, nuestra mente, nuestra casa, nuestro edificio, nuestro pueblo, país o familia, o incluso todo el mundo. Hace dos años empecé a recibir material sobre el tema de la casa. Los colaboradores vivían en situaciones de peligro y muy inseguras. Y empecé a recoger material de personas también en situaciones más estables para comprar al otro, el estable contra el instable, el inseguro y la segura. Nosotros queremos abrir el castello a usos culturales, y no solo usos culturales cualquiera, sino a los que tienen a ver con la realidad práctica de Figueres. Esta es nuestra idea. Nosotros queremos que el castell se abri a la ciudad, pero no solo se abri a la ciudad por cualquier cosa, sino fundamentalmente que sea un pueblo cultural. Para mí la creatividad es vital. La creatividad es que están todas las personas. Solo necesita un espacio protegido para ser presente en el mundo. Y lo que ofrecemos es un espacio protegido para los pobladores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!